¡Váyanse juntando todos! Yo que amo el rey mirar No de los dos que queden el negro Queden el negro de verdad ¡Váyanse juntando todos! Yo que amo el rey mirar No de los dos que queden el negro Queden el negro de verdad Bájate juntando todos, no esperamos de escuchar Todo el rojo tiene miedo, tiene miedo de verdad Bájate juntando todos, no esperamos de escuchar Todo el rojo tiene miedo, tiene miedo de verdad Bájate juntando todos, no esperamos de escuchar Todo el rojo tiene miedo, tiene miedo de verdad Bájate juntando todos, no esperamos de escuchar Todo el rojo tiene miedo, tiene miedo de verdad Bájate juntando todos, no esperamos de escuchar Todo el rojo tiene miedo, tiene miedo de verdad Bájate juntando todos, no esperamos de escuchar